hola cómo están les saluda el doctor jimmy escalante recuerda que si tienes sueño mira dos vídeos de este canal uno en la mañana y uno en la noche y van a ver que ustedes duermen plácidamente esta recomendación le damos porque somos médicos deportivos y ustedes podrán estar tranquilos en esa situación aquí estamos como alguien dijo por allí que mi canal de sueños entonces entonces aquí está la recomendación si te gusta el vídeo y para que siga recibiendo las recetas este doctor like al vídeo y por supuesto también suscríbete al canal activa la campanita notificaciones todos los mensajes de vídeos nuevos de en vivos o vídeos que se suban al canal y por supuesto a como mi paciente rolando jiménez que ve todos los días los vídeos que apoya el canal por cuarto mes consecutivo y estamos aquí felices nombrando siempre a rolando aquí están los valores que ustedes pueden dar pues estoy como miembro del canal y ustedes serán nombrados siempre están los resultados de la fecha número 11 sabiendo que el clásico de las tiro está de esto está postergado y por supuesto mañana el partido puede que el sistema así que vamos a ver en este momento los resultados tú 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 aquí está la receta de la fecha 11 viernes más cara 1 cuenca 0 este viejito loco estuvo allí en la transmisión y en los comentarios con fuera de lugar así que los invito que sean fuera de lugar de lunes a viernes a las 5 la tarde sábado orense 3 9 de octubre 1 independiente 3 y equito 1 el clásico que está postergado por todo lo que sabemos que ha pasado con ml del fin 2 olmedo 4 mucho una 2 católica 6 en este partido también estuvo este señor ahí dando las recetas de este partido y se lo todo lo que pasó a ocas 0 técnico 2 y por supuesto el lunes o sea mañana cualquier sitio y mantas de 19 horas vamos con la tabla de posiciones tal de posiciones voy a ver si no edito nada y lo manda sin más ahí está la teleposiciones miren que no afectó nada estos resultados y siguen ml y barcelona comandando los delotados ahí están y uno creciendo de muy de cerca independiente ml en primer lugar con 23 puntos más nueve segundo barcelona 21 más 13 tercero independiente 19 más 34 liga quito 18 más 5 quinto mucho runa 18 más 2 sexto macara 18 más 1 séptimo católica 16 más 3 si católico hubiese ganado sus partidos de locales tuviese más arriba digo no más 9 de octubre 13 menos 1 del fin 13 menos 2 cuenca 12 menos 2 técnico 12 menos 3 manta con un partido menos también 11 menos 4 a ocas 10 menos 5 olmedo 10 menos 8 el city que mañana juega 9 menos 9 y orense ahora el nuevo con el nuevo colero los siguientes partidos ahí está desde el viernes deportivo cuenca mucho runa aún no está hecha la programación así que no sé a qué partido voy pero a que voy a algunos de estos voy y voy sábado olmedo independiente 13 horas católica del fin 15 horas 30 ml voy a quien existe este algo es todo con este partido en el ego y aquí city y señor 19 horas el día sábado domingo mantan macara 13 horas ligue quito a ocas 15 horas 30 9 de octubre barcelona 18 horas esos dos partidos ojo con esos partidos y el lunes y el lunes técnico orince ahora vámonos con las proyecciones voy a quitar estos próximos partidos y nos vamos con la con las proyecciones aquí estaba mucho una pero ya perdió así que salió ligue quito y mucho runa chaolín no tienen mucha opción este sí tiene porque tiene un partido más que disputar y qué pasaría si llega a ganar ese partido miren estas proyecciones que acabo de hacer solamente contempla que todos ganan sus partidos de local y que clásico el astillero termine empatado si pasa eso ml gana la etapa solo si se da este 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 escenario que todos ganen sus partidos de local y que el clásico el astillero se empate si el clásico el astillero lo gana barcelona barcelona gana la etapa si barcelona gana la etapa gana la etapa gana la etapa pero también hay que dar cuenta si algo pasa con esos dos un empate este también podría acercarse porque está en las mismas condiciones de estos señores de acá arriba en las mismas cinco partidos pendientes qué pasa si independiente le gana la católica porque tiene ese partido pendiente si gana todos sus partidos gana la etapa por eso para mí estos son estos tres los más opcionados a ganar la etapa quien resbalará de los tres lo sabremos en fechas futuras pero este es justamente el fit tool de todos los partidos pendientes de ambos de emelec barcelona e independiente déjanos en los comentarios aquí que puede pasar porque esto es la proyección y como buen oftalmólogo les puedo decir que me revisen bien analicen la situación y tomen su pastillita y para que puedan analizar las cosas entonces esto puede pasar que pasará nadie lo sabe pero eso sí aquí en los comentarios déjenos a ver qué puede pasar así que si te gustó el vídeo de este doctor sí que está aquí ya sabes pulgar arriba así suscríbete al canal y por supuesto miembro del canal y es como Rolando que Rolando es un miembro un paciente de este canal y que por supuesto contribuye todos los meses para que este canal siga transmitiendo y por qué no tener 2, 3, 4, 5, 6 100 y eso paga el sueldo de este señor así que nos esperamos y para todos los que me mandaron muchos mensajes diciendo que necesito lentes que me da sueño que la música da sueño y que veo dedicarme a otra cosa gracias muchas gracias aquí estamos y estos 3,189 seguidores que estamos a 3,190 han hecho que este caballero se ha tomado en cuenta un canal digital llamado Fuera del Lugar de Ambato y aquí estamos ahora estamos colaborando también allí con transmisiones, programas y que en un momento también lo retransmitiremos aquí así que los invito a Fuera del Lugar en Facebook que se suscriban que vean las transmisiones y por supuesto también suscríbanse aquí nada más este es su doctor Jimmy Escalante recuerden dos videos al día y pueden dormir tranquilo hasta luego y ¡Gracias! Gracias.